Igual lo tomo como otro sierra. Sí, 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 no, 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 a ver, ya tiene el tejado, es decir, eh, vemos una zona y entonces es para un montañero. ¿Y la caja de nuevo? Sí, 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 no, 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 está bien, está bien. Vemos ahí todo el proceso, como podéis ver. Y esto es lo que es bueno. A ver, es para el precio que se vende con lo rebajado, es decir, es, volvemos a la misma historia de siempre, oye, es un refugio, es una cuadra, un almacén, no es vivienda, pero está genial. Ya, totalmente, el bocarón, el ponen ahí un cristal, ponen cualquier cosa, la madera, la madera nuevo, nuevo, totalmente. Y la teja nuevo. Claro, y vemos hasta aquí. ¿Y la madera de castaño? Correcto, correcto, correcto. Bueno, pues ahora se ha limpiado, pero ¿para qué veniste tú eso? Sí, ¿qué lo hiciste? ¿Aguadaña? ¿Aguadaña? Bueno, vemos aquí la entrada del coche, ¿de acuerdo? La cabaña tiene una. Bueno, está bien. ¿La meterá yo en la cama? Pues sí, bueno, pero bueno, queda mejor esta zona. ¿Vale? Y tenemos... Esto que era... Bueno, no, en la cama. Aquí era donde se refugiaba la gente, ¿no? Cuando llovía y todo, ¿no? Claro, estaban aquí cuidando a los animales y atizaban. Y atizaban. Bueno, pues, mira, queda aquí cerrado un sitio y es un refugio. ¿Y esto? ¿Lo llamáis? Estaba... 984280228.